¿Dónde le damos? Aquí, oye Venga ¿Cómo empezar a calentar? ¿Estabas ya jugando? Sí, he jugado una nada más para eso, lo que tú dices, para calentar Nada, solo ahí Yo me he traído el café, tío, aquí, en la habitación Yo también, yo me he traído el café, tío, una liñadito Ya el Luis estaba pegando cabezas Así que digo, vamos, es la hora de irme yo Yo llevo levantado desde las 5, ¿eh? Joder Es de las 5 Hoy hace un día regular, nada más, el trabajo Y un no para, pero un no para Sí, estas cosas han pasado Uf, uf ¿Oí? Pues no hay nada ¿Eh? ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Al anónimo Ay, anónimo Anónimo se ha cagado Gente que llevaba pistolita y todo Ay, este es otro El equipo Es lo equipo Es lo que hizo Es lo equipo Un equipo ¿Qué? Esos son los bots pero yo lo he visto yo jugando al ajedrez si lo que pasa es que lo que pasa que me daba cosas decirle nada porque estaba ahí muy concentrado a ver y el chacita también está por aquí creo me ha parecido verlo hola hola he visto jugando pero no no me quedamos no te quería decir nada porque te veía ahí muy concentrado ah en el ajedrez pues la estaba liando estaba cantando ahí con la música y no estaba dando ni una de estopa digo yo vi una jugada que tenía los dos alfiles los dos alfiles el caballo digo va a cambiar el alfil por el caballo digo no eso se lo ha escapado si se me han escapado muchas estaba ahí tocan estaba concentrado en la canción que no en las partidas al final mira los puntos que perdí lo he vuelto a retomar es que mira si no me pongo música luego todo el día estoy ahí es aquí aquí conmigo hay uno como la fea joder pues falta otro eh falta el compañero también ese yo todos los que me estoy cargando también mueren de primeras son a ver no hay pero no puede coger se ve que es tuyo ah del que he matado si y este este sí pone mochila del jugador no si es pertenece a el exacto pertenece a otra mochila o algo así y y y y o uf esto lo dejo aquí esta te la llevas eeeh llevo no esa no no esa no le gusta a Dorito esta me ha dado un poquito fatiguitos jajaj escucha a paso por ahí es el bot eeeh 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 no este es otro eh miralo si lo he visto allí no gee se me va se me va ci a no quiere más quiere más dimitra no es dimitri es dimitra 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 usted señor pertenecidente dimitra 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 usted Es por ejemplo, aquí hay oro, la mochila pertenece a otro jugador Yo también he pensado, una vez le llamas así Dimitra y te dice Mitra Mitra, Dimitra Mitra A ver, baila, baila, cachorro La frase del tío ese ¿De quién? Del Morjas Calona, el que se robó la ensayimada Ahí la... Si, ve, ve Ese tío es que mi calle no lo pone y ve tío A mi igual, me cae como el culo, lo odio No sé quién es, pero yo esta me la acabo de inventar, eh Es uno ahí... Es un tío que... Se cree... Se cree dios y es una mierda Pero de lo grande ¿En serio? Uy Sí, bueno... Se dedica a eso, mira, soy... A buscar polémica Sí, sí Ah, ya Mira que... Una botella de agua Ah, me la va a cobrar con los... Pero si te estoy haciendo una promoción por IRL que esto te va a costar 3.000 pavos Sí, sí, el tío es el tío Zimba, zimba Y está ahí, ahí metido en directos de Tik Tok, ahí... Para ganar más pasta, ¿sabes? Pero no te fan todas las cuentas Pues no te quitas esa skin ni para ir al váter, eh Me la he cambiado ¿A quién se lo dices? Espérate A ti A los dos Es que se me he sentido ofendido, eh Es gente aquí Lo digo por eso Yo he... Yo he reaccionado porque me he sentido yo la ofendida Bueno, para eso... Yo también, eh Estoy con la skin del Calleja que no me la quito ni para atrás Pero como sé que el torito tampoco se la quita ya ni para mear Porque es torito Sí, me pongo la otra Vale, la vaquita El torito y vaquilla ¿Has visto el clip que te he pasado? No, no ¡Hostia, no! ¡No, no lo he visto! ¡Ah, no lo he visto! ¡Ah, no lo he visto! ¿Qué pasa ahí por privado? Un mensaje Pañón, pañón ¿Sabes que vamos a ganarla, no? Pues porque yo no he ganado una todavía, eh Por la mierda esta de... Las armas míticas Bueno, yo teóricamente hoy he ganado Porque he jugado a la madrugada He ganado Por jugar contra los bots Por jugar contra los bots Oye, ¿y mi bot? ¿Y tu bot? ¿Ese círculo ahí arriba? ¿A dónde? Ahí, ahí, ¿no ves un círculo ahí? Gira, gira a la derecha A la derecha ¿A quién te están mirando, eh? ¿O a mí? A ti, a ti, eh? No, a ti Derecha, derecha Ahí, ahí, ahí ¿No lo ves un círculo? ¿O hay amarillo? ¿En la montaña? Ahí, enfrente ¿No? ¿Y por qué coño me sale a mí un círculo? ¿Será alguna misión o algo Que tenga que hacer, no? ¿No? Ah, será que no lo digo Si puede ser ¿Un círculo te sale? ¿Me sale un círculo amarillo? No sé si... Luego lo... A ver, por el stream Seguro Ya está mi bot aquí Sigue viendo Qué rabia me da la gente Se pone la skin esa del bot rojo, ¿sabes? Como era y un montón Claro Para confundir, eh Conmigo la lleva apañado Como yo no veo Yo le disparo a todo lo que se mueve Dicho que vuela A la cajuela A la cajuela No te puedes fiar ni de tu hermano Voy a moverme así en círculo Así rando Vale, veo un nota No, yo decía por... Nota menos Porque va a pegar un solo al café Nada más que por eso Y me quito de aquí Voy a hacerme uno, yo Venga Vamos, vamos, corre, corre Que te da tiempo Que de aquí es que ganemos Tienes uno por ahí, eh Por tu izquierda Eh, viene uno con moto Una motoneta Una motoneta ¿Dónde, dónde? Una motoneta Ahí bajo, la motomami Eh, mira, va aparte, ¿eh? Eh, me han disparado, eh ¿A ti, eh? Sí, 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 sí De enfrente, además Ah, puede ser de allí De los que están allí A ver si ha sido un tiro furtivo No, no, no No, no, ha sido este De por aquí Ese tenía más marda Anda Una suegra cabrea Sí, sí, sí Tenía más marda Que una suegra cabrea Vámonos Hostia, una suegra cabrea Más que la mía no tendrá Uy, lo he dado Es que no muevo el punto Pam Nada, pam Nada Pasa por delante Cuando antes de pasar Le doy Nada, pam Uy Uy Yo me... Yo me he ido de ahí, ¿eh? Tú te has ido, ¿eh? Te has ido ahí Pero con toda la... Me he ido porque... Claro que eso está ya... Sí, sí, voy Voy, voy, voy Ahí, cole, 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 cole Cole, cole Uh, ¿esto es un franco? Madre de dios Madre de dios Madre de dios Virgen santa ¿Un franco azul? Sí Sí, sí, sí Un barre de sumbarre Con 31 balas Mira si tezco Digo el ojo de torito Digo el ojo rojo Ojo rojo Ojo rojo Ojo rojo Mira, el ojo tuyo Digo el ojo de torito Y el barre Y... Y... Aquí hay... Quedo por aquí No sube, no sube Sí... Cafélico ¡Oh, chico! ¡Han revivido! No, pero han revivido ya El ojo rojo 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 ... ¡Ahá! ¿Esto es alguno? ¿Alguno? ¡Eh gente aquí! Y he fallado lo que no están los escritos Yo también he fallado con la escopeta esta Es que con esa escopeta que tengo hay que acertar Si aciertas... ¿Tienes para curarte? Sí, sí, sí Yo tengo... Mira ¿Necesitas algo? No, toma Para después, para los escudos No, aparte es que me estoy curando sola ¡Es verdad! ¡Esperate! ¡Esperate! Espérate, que te va a curar sola, claro Bueno, da igual Tenía tres botiquines Me he echado el botiquín de toda la carrera ¡Ah, este! Mira, Asu Te gustan los barricos, toma Tres tazas ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Uy! Espérate, que me termine de curar Que voy a llegar al 100% Toma, al 200% ¡Hala! ¡Asu! ¡Hala! Vale, veo uno aquí Mira, voy a subir aquí ¿Cuántos faltan de gente? Eh, dos Dos Un equipo, un dúo Escúchame Vale, dime, ¿dónde, dónde, dónde has dicho? A ver si le puedo meter... Mira, van a estar Espérate Me da en la casa ¿Qué? ¿Te están disparando? Sí, sí Yo a él Cuidado Actúa a él Toma, le he dado A blanco Le he soltado, eh Le he soltado Me ha dado 75 Joder, con el puñado de árbol Y se me dio ¡Uuuh! ¡Ay, qué tan... Métale con la escopeta pesada Para romper los árboles No me ha dao No me ha dao Que te he soltado, eh ¿Voy a perder? Cuidado Tranquilo, los dos Lo menos Aquí queda el del mar Sí, y el puñetero En el parre, en el robot Ahí está ¡Uy, corona, eh! ¡Ay, cojones! ¡Dónde! ¡Me cago en la mano! ¡Ahí va la chuli! ¡Lo siento, Donito! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde está, Donito, eh! ¿Dónde está, Donito? ¿Dónde está? ¿En el barbo? ¡Vamos allá! ¡Ah, tu amor! ¡Sí! En el lobby En el lobby ¿Dónde está? En el lobby Para tu casa, chiquitín Era la primera que gano Con la mierda esta La escopeta pesa, ¿no? ¡Hostia, pues ahora tendrás El paraguas, vamos! ¡Ah, la primera que gana De aquí!